¿Qué es la noticia de declaración de insubsistencia de Carlos Fabio Álvarez? La noticia de declaración de insubsistencia de Carlos Fabio Álvarez como director regional del SENA Quindío la recibimos el pasado viernes en una asamblea de afiliados del sindicato que tuvimos en el Parque Confenalco L.E. en el Salón Quimbaya. La verdad fue que fue una fiesta, para nosotros fue una fiesta, fue una excelente decisión del SENA, agradecemos al SENA por esa decisión. Ese día prácticamente tuvimos que parar el proceso de asamblea, los que estuvimos allí, los presentes en esa asamblea, trabajadores, funcionarios del SENA, la alegría fue grande, fue una gran alegría para todos, por la situación tan difícil que hemos vivido durante la dirección regional de Carlos Fabio Álvarez en el SENA y no solo como director, sino como subdirector previamente en la regional Quindío. Las alegrías fueron grandes, Carlos Fabio Álvarez llega alrededor del año 2012 al SENA como subdirector, cuando llega como subdirector, es un proceso normal de nosotros como SIN de SENA, nos acercamos a la oficina de él, varios compañeros del sindicato, a darle su saludo y a ponernos a disposición de él y con el ánimo de que las cosas en el SENA funcionarán bien. Cuando nos sentamos alrededor de él en la mesa como subdirector, él nos saluda de esta forma, los sindicatos me causan excusor. Ese fue el saludo de él, que luego lo reconoce en otras instancias cuando empezamos a hacer las denuncias por la situación que se vive con él. Otro de los comentarios que él hace siendo subdirector es, prefiero trabajar con tres contratistas que con un funcionario. La situación es que no solo se quedó en un comentario, desde ese momento empiezan de él como subdirector quejas por acoso laboral, maltrato laboral de varios funcionarios, una gran cantidad de situaciones que empiezan a dañar el clima laboral de los trabajadores en la regional. Luego de que él empieza como subdirector en el año 2015, se hace una reunión que es propia de las instancias internas del SENA, que se llama relacionamiento sindical. ¿Qué le hacemos con el director regional, los subdirectores? Y en este momento, en el 2015, hicimos una reunión a nivel nacional con representantes, no se fue en el 2016, con representantes de la Dirección General del SENA. En esa reunión se acercan contratistas, se acercan funcionarios y presentan una gran cantidad de quejas por maltrato y acoso laboral de parte de él y de algunos directivos cercanos a Carlos Fabio como subdirector. De eso quedan varios procesos de intervención que se cierran por una situación especial. En ese momento es declarado insubsistente quien era director general en ese momento, Hernán Ollos Gualteros, e inmediatamente nombran como director encargado a Carlos Fabio Álvarez como subdirector. Y de esa reunión donde creó un acta con compromisos, lo primero que hace Carlos Fabio, su primera medida como subdirector, es desconocer el acta. Y no nos firmó el acta. Apegados a que, con apoyo de la Dirección General, decían que tenía mucha casuística y las denuncias que presentaron trabajadores y contratistas contra la gestión de él como subdirector y por maltrato, es retirada esa parte del acta. Ese acta nunca se llegó a firmar. Inicialmente, las denuncias se hacen en esas mismas reuniones de relacionamiento a nivel nacional. Ante los entes de control, por supuesto, la primera instancia en el SENA para presentar ese tipo de quejas de los funcionarios es algo que se llama el Comité de Convivencia Laboral. Están las denuncias en el Comité de Convivencia Laboral, están los procesos de concienciación ante el Comité de Convivencia Laboral de varios funcionarios. Ese proceso va a la Procuraduría, pero la Procuraduría lo devuelve al SENA y a la final sentimos que el director, en ese momento Carlos Fabio, hace un proceso de conciliación tratando de cerrar el caso y se cierra en ese momento. Y los contratistas, a nivel interno, no tienen como una instancia propia al que hay que denunciar y lo deben hacer es ante la Procuraduría. Los contratistas que pusieron la queja en esa reunión, de la cual tenemos en acta, no sabemos si llevaron eso aún más allá porque ellos fueron retirados del SENA, no fueron contratados en las vigencias que siguieron y no supimos nunca más de ellos. El señor Henry Fernández Hernández es una persona que lleva muchísimos años en la entidad, lleva más de 30 años en la entidad. Conoce muy bien el SENA, ha sido contador, coordinador del grupo administrativo mixto del SENA de la regional, ha sido coordinador de la agencia pública de empleo, fue subdirector encargado en varias oportunidades del Centro Agroindustrial del SENA, en propiedad, después de un concurso de méritos, es nombrado como subdirector del Centro Comercio y Turismo y en esa gestión como subdirector supimos que fue tenido en cuenta como uno de los mejores subdirectores del país, tuvo una de las mejores puntuaciones del país. Y nos gusta ese proceso, esa decisión que supo de una decisión del SENA, porque sabemos que es una persona que conoce el SENA y que conoce todos los procesos del SENA. Y no es solo por su trayectoria que nos gusta la decisión que tomó el SENA, sino que a nivel general es una persona que es muy querida por los funcionarios y trabajadores del SENA. Eso es una decisión que recae específicamente en la dirección general del SENA. El director general es quien decide ese tipo de procedimientos. No solo decide las insubsistencias, sino quién va a ser parte del proceso. Nosotros como sindicatos siempre somos independientes de nuestra gestión. Y en esa independencia es muy posible que con Henry Fernández tengamos que tener algunas discusiones, depende de las determinaciones que se tomen. Como ahorita, por ejemplo, las tenemos con algunas determinaciones del director general. Pero confiamos en que en ese proceso de charla ante determinaciones indebidas se avance, porque es que con Carlos Fabio Álvarez pasó algo. Teníamos reuniones de relacionamiento sindical de nivel nacional y de nivel regional. Y del 2016 a la fecha tenemos 33 incumplimientos a compromisos que quedaron definidas en esas reuniones y en actas. 33 incumplimientos que nos decían, no nos sirve reunirnos, no nos sirve tratar de llevar una problemática a solución con el director regional. Entonces, esas reuniones las teníamos rotas con Carlos Fabio Álvarez a causa de los compromisos incumplidos. Y esperamos que con esta nueva dirección podamos de nuevo sentarnos, llegar a compromisos, que se cumplan esos compromisos, pero de no cumplirse o si las situaciones afectan a los trabajadores, porque somos un sindicato que defendemos los derechos de los trabajadores y la misión del SENA, pues por supuesto también tendremos que hacer las debidas protestas y denuncias ante la nueva dirección.